Yo quiero vivir con chicas Vamos arriba, vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos arriba La camina su reino, el amor y desecho a ayudar En su alma me escucha que la tiene que dar Porque si no me sigo la verdad La verdad es su cabeza de nadie Sin oír lo que hablan por detrás Sin oír lo que hablan por detrás Eres quien nunca podrá escuchar Y las luces con el cielo de cada sueño Todo lo que escondía en su piel y en su mirada No le importa nada No le importa Es la lena de la noche De un mundo que no sienta su vela Se maquilla toda su alma Te va morando sin coraje y soledad Todo lo que escondía en su piel y soledad Todo lo que escondía en su piel y soledad Todo lo que escondía en su piel y soledad Todo lo que escondía en su piel y soledad Todo lo que escondía en su piel y soledad Todo lo que escondía en su piel y soledad Todo lo que escondía en su piel y soledad Todo lo que escondía en su piel y soledad Todo lo que escondía en su piel y soledad Se va a mirar con la suerte Y la con la suerte De que llorar Es la que me ha dejado Que no entiende de dónde No entiende de dónde No entiende de dónde Al ser humano grande En libertad